Todo listo, todo preparado para los eventazos de Santiago 2019. Del 26 al 30 de julio es usted el invitado del honor. Arrancamos el 26 con una cabalgata. Terminamos aquí en la plaza portátil con un jaripeo totalmente gratis. El sábado llega desde la barca Jalisco la Internacional Tropa Chicana. El domingo en esta plaza llega la ganadería número uno del estado de Colima. Los enterradores del señor Juan Villegas. El rancho Los Enterradores. El martes, cerro caso de fiestas desde Chapala, Nayarit, llega la Internacional Banda Móvil. Te han respetado la frente, pero te busca en la espalda. Ya estaba el cuatro tendido en el camino a aquel baile. Alternando Banda El Gruyo. Estrellas, aunque no era poeta, te escribía amor y mil tonterías este hombre. Compra tus boletos con tiempo en los lugares de costumbre que tú conoces y conoces muy bien. Recuerda, la tradición continúa. Santiago 2019, del 26 al 30 de julio. Agradecerle a nuestros patrocinadores como son Carnicería El Torito, la carnicería mejor surtida y los mejores precios y la atención especializada. Ahí te esperamos en Carnicería El Torito en Santiago. También novedades, Santiago, con un amplio surtido en ropa para niños, jóvenes, adultos, señoras. Lo que tú busques, ahí lo vas a encontrar. Agradecerle a las pinturas más finas, las que pintan todo manzanillo. Pinturas Caster, las pinturas más finas, con cuatro direcciones a tus órdenes aquí en Santiago. Gracias a los patrocinadores y nos vemos en Santiago 2019, del 26 al 30 de julio. Gracias. 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 Gracias.